Hola a todos, bienvenidos. Esto es Cocina con Karina. El día de hoy vamos a cocinar quesadillas de pollo. Para nuestra receta del día de hoy vamos a necesitar una pechuga de pollo cortada enteritas, tortillas de harina, medio chile pimiento, una cebolla, un diente de ajo, mantequilla, queso mozzarella, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Vamos a sazonar el pollo con sal y pimienta al gusto. Le podemos agregar algún otro tipo de especias, orégano, si desean hacerlo con barbacoa también es una opción que sale muy rica. Cuando ya lo tenemos sazonado voy a ir a la estufa y voy a poner a calentar un sartén de temprano. En este sartén vamos a agregar un poco de aceite de oliva, únicamente un chorrito, para freír el pollo. Esperamos a que esté caliente. Cuando ya está caliente vamos a agregar el pollo. Mientras el pollo está cocinando en el sartén vamos a partir la mitad de un chile pimiento, una cebolla pequeña y vamos a picar finamente este ave. Tratemos de cortar en tiritas delgaditas para agregarlo después al pollo. Vamos a pelar el ajo, quitándole los dos extremos y luego remover la cáscara. Y por último la cebolla. En tiritas delgadas. Acá tengo ya todo listo para agregárselo al pollo. Cuando el pollo comienza a ponerse blanco y ya está dorado del otro lado le damos la vuelta. Así. Ya le di la vuelta a todas las tiritas y vamos a esperar a que se coza del otro lado. Cuando ya esté cocido vamos a agregar los vegetales. Cuando ya el pollo está dorado de ambos lados vamos a agregar los vegetales. Los vamos a mezclar y vamos a dejar que se cocine. Acá vamos a ir moviendo constantemente para que se cocine todo parejo. Y cuando ya estén cocinados los vegetales y doraditos le apagamos el fuego. Cuando el fuego está listo lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a colocar de nuevo en la tabla de picar para poder partir. Lo vamos a picar en cuadritos más pequeños para que la quesadilla no quede tan gruesa. Existen muchos tipos de tortilla de harina. Esta es la tortilla de harina normal. Hay también integrales y hay de diferentes tamaños. Yo tengo de estas pequeñas pero para hacer la quesadilla mejor si tuvieran de las grandes. Así también el queso mozarella. Si tienen queso mozarella rallado va a ser más fácil de colocarlo pero también el de rodaje funciona. Entonces le vamos a colocar queso a cada tortilla. Yo se lo voy a colocar así por pedacitos. Y después vamos a colocar el pollo. Volvemos a colocar queso por encima. Y la vamos a cerrar. En un comalito como este o puede ser también en un sartén vamos a colocar mantequilla. Hasta que se derrita. Cuando ya está derretida colocamos las quesadillas para que se derrita el queso y para que queden bien doraditas. Vamos a esperar aproximadamente un minuto de cada lado y con una espátula las vamos a ir aplastando para que se derrita el queso. Y para que queden bien compactas. Cuando ya están doradas de un lado les damos la vuelta para que se doren del otro. Cuando ya están doradas de ambos lados las vamos a retirar del fuego. Entonces por acá tenemos ya nuestras quesadillas para una persona. La acompañamos con una cucharada de crema. Y una salsita de tomate. Pueden también agregar guacamole. Y esta salsita de tomate yo la hice acá. Trato de mantener siempre esta salsa casera. Si ustedes no tienen mucho tiempo puede ser una salsita ya preparada. Y yo les voy a enseñar a hacer esa salsa en otro capítulo. Gracias por ver nuestro video. Hasta luego.